Punta mujer Por uno de tus besos moriría Punta mujer tu boca con mi boca Hunde tu alma con el alma mía Un beso de tus labios me provoca Por uno de tus besos moriría Punta mujer tu boca con la mía Siento de paso el corazón apreso Quiero morir al desgrindar el día Embriagado en el néctar de tu beso Punta mujer tu boca con la mía Siento de paso el corazón apreso Quiero morir al desgrindar el día Embriagado en el néctar de tu beso Una mujer tu boca con la mía Siento de gozo el corazón apreso Quiero morir al desgrindar el día Embriagado en el néctar de tu beso Quiero morir al desgrindar el día Siento de paso el corazón apreso Quiero morir al desgrindar el día Una mujer tu boca con la mía Siento de paso el corazón apreso